Menores desnutridos y un difícil acceso a la educación para millones de escolares. Esta es la grave realidad de la situación humanitaria en Afganistán. Por ello, UNICEF ha reclamado este martes 2.000 millones de dólares a los donantes para dar respuesta a esta crisis y tratar a un millón de niños con desnutrición aguda. El organismo de la ONU estimó que la mitad de todos los menores de 5 años en Afganistán estarán gravemente desnutridos en 2022 debido a la crisis alimentaria y al colapso de la estructura sanitaria. Este año se reportaron más de 60.000 casos de sarampión, mientras que 10 millones de niños podrían abandonar sus estudios. Se trata de la mayor petición de fondos para un solo país realizada por UNICEF, un dinero necesario para evitar el colapso de la salud, la nutrición y otros servicios sociales vitales para los niños y las familias. Con estas ayudas, el plan es tratar a un millón de niños con manutrición aguda y vacunar a 10,5 millones de menores contra el sarampión, así como asegurar el acceso a la educación para 7,5 millones de escolares. La petición de UNICEF se une al reciente llamamiento del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, que reclamó de manera urgente 2.600 millones de dólares para Afganistán. El país asiático está sumido en una grave crisis económica y humanitaria que comenzó a escalar a niveles sin precedentes tras la llegada de los talibanes, debido a las sanciones económicas internacionales para impedir el acceso de los líderes islamistas.